Radio Dibonaldap es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. ¡Qué alegría y qué emoción poder estar aquí con usted, público televidente, pero también en este momento con ella! ¡Ay, mi chiquitita mamá! ¡Aquí está! ¡Mi chiquitita Ivoncita Aldape! ¡Qué rico! ¿Cómo estás, esposita? ¿Cómo estás? Buenos días, esposita Ivoncita Aldape. ¡Buenos días! ¡Uaaaaa! 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 ¡Cuál frío! Oye, pobre de ustedes con mis remedios caseros, pero bueno. No, no te preocupes Yolanda, Yolanda. ¡Vamos a andar igual! Ya estamos acostumbrados a todos los analistas. Oye, ¿cómo estás? Muy contenta al día de hoy, bueno, ya me acordé, no tan contenta. ¿Por qué? Porque ya habíamos estado muy bien con los eventos de cine y la elegancia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice algo yo? ¿Llaves? 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 ¿Ya tengo miedo que me regalen? No, porque habíamos visto mucho estilo, mucha elegancia, que nos habían encantado los diferentes outfits y en este evento que se llevó a cabo una premiación para el cine independiente en Ingl... no, en London. ¿En Londres, Inglaterra? ¡Andale! Entonces, algo que hace mucho no veíamos y no extrañábamos, la verdad, el poco estilo y el poco buen gusto, pero bueno, vamos a iniciar con Agnes Day, que ella fue de las que más se arriesgó y se puede disfrutar este vestido a pesar de que tiene ese detalle muy complicado que ya lo habíamos visto, pero se puede salvar, ¿no? No, la única decepción aquí serían los zapatos porque compiten en ese protagonismo, en esa vistosidad que, la verdad, juntos no se pueden apreciar uno con el otro, ¿no? O es uno o es el otro, me hubieran encantado unos zapatos mucho más sencillos que lograran pasar desapercibidos y solo enfocarnos en el vestido, que está muy interesante. Oye, igual unos zapatos a lo mejor en punta, en nudo, algo así muy, 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 pues, así digerible, ¿no? No tan llamativo porque si se te va a la mirada, no sabes a dónde voltear a ver primero, ni a los zapatos o al pavo real o no sé qué es, qué imagen es, digamos. No alcanzo a distinguir. Pero mira, si nos enfocamos en el diseño del vestido, creo que es lindo, ¿no? Sí. El diseño del vestido es lindo, es que no tiene forma. No tiene forma. Es como entre flores y un diseño ahí medio extraño, pero creo que se ve diferente, ¿no? Es algo diferente, el tipo de, creo que este tipo de tela puede ser un tanto peligroso porque la tela es así como que cualquier arrojita que tengas por ahí se va a notar. Pero igual creo que le hace un parote, un favorzote este del diseño. Efectivamente, creo que los zapatos, ese tipo de zapatos no tienen absolutamente nada que estar haciendo ahí, pero bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos a Alicia Wickender de Louis Vuitton, que es de esos vestidos que, bueno, no pueden fallar, ¿no? Es un vestido bastante sencillo en color negro con aplicaciones de pedrería plateada que, bueno, le dan este toque diferente y, bueno, no pasa tan sencillo, pero aquí vemos el poco esfuerzo que se hace en el resto del look, el maquillaje que aquí brilló por su ausencia y el peinado que bien pudo haberse rescatado con un lindo maquillaje, pero pues también se vio que no le terminó de echar ganas para completar su imagen. Híjole. No sé, yo creo que no tienen, como que no tendrán idea de que es un evento que es una fomba roja que es para lucir bien. Digo, son actrices. Sí, sí. Por ejemplo, yo las volteo a ver. O sea, algún conocido maquillista has de tener. Claro. Oye, va a haber muchos fotógrafos, va a haber medios de comunicación, te dedicas al espectáculo, te dedicas a generar o a crear diferentes personajes. Eso déjalo para las películas o para los personajes de andar así a lo mejor un poquito más tiradilla, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo las volteo a ver a ustedes y ustedes se ven mucho más espectaculares que ella, que es una actriz, una celebridad reconocida a nivel internacional. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y mira, a eso vamos. Por ejemplo, a nosotras aquí que tal vez no nos sabemos maquillar así como estamos ahorita, que hemos aprendido, ¿verdad?, en este transcurso del tiempo. Pero pues conocemos, por ejemplo, a Alejandro Escamilla. Tenemos una boda, pues vamos con él, porque queremos vernos bonitas, queremos vernos espectaculares. Si nosotros no contamos con esas habilidades, pues bueno, vamos con alguien que nos ayude. Claro. No, creo que ella no conozca un maquillista. No, y tienen asesores de imagen, aparte. O sea, hay gente a su alrededor que le maneja, supuestamente les deben de manejar la imagen para precisamente esto, que se vean siempre muy bien. Y pues no, yo creo que o no tiene, o no le hace caso, o están peleando. O de plano, o de plano no le interesa. Sí, o no le importa. Pero mira, si no te interesa, ¿para qué presentar? Bueno, yo sí diría, si no me interesa, a lo mejor es lucir bien en estos eventos, mejor no voy. Mejor me dedico nada más a presentarme en los sets para grabar alguna película o alguna serie o lo que sea. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos a Karen Mulligan con este diseño de Gucci, que... Ay, ya hemos visto estas imágenes de animales plasmados en vestidos, que se pueden ver interesantes y puede ser una propuesta, pero cuando lo plasmas en un vestido que ya tiene un estampado bastante fuerte, que tiene cuello, que tiene manga, que se ve muy saturado, ese mismo estampado plasmarle con colores bastante vistosos, una flor de buen tamaño y un ave, un ave que se... Que abre su salida, ¿verdad? Que revolotea. Sí, es difícil, es difícil que chequen todos estos complementos en un solo vestido, entonces... Muy complicado. Demasiado. Y luego, híjole, es que sí, ni cómo... El vestido, el corte está bonito, el estilo del vestido está bonito, pero sí ya era... Ya está, ya está el estampado. Está bonito, pero ya. Mira, una vez tuve la oportunidad de ir a otro país y recuerdo en un barecito una de las chavas con las que yo estaba ahí platicando, que no es mexicana, es de otro país, hizo una broma, decía, ay, pero si ustedes los mexicanos y las mexicanas, ¿ustedes se cuelgan hasta el molcajete? Entonces, eso no es cierto, y al momento de ver esta imagen, dices tú, bueno, es una imagen muy, muy saturada que nada más le haría falta... El molca. A lo mejor en esta ocasión, el molcajete para verse tan cargada y para saturada, ¿no? Son ideas de pronto que en otro país tienen sobre nosotros los mexicanos o las mexicanas, pero aquí lo estamos viendo, ¿no? Esta chica, esta chica con un atuendo que está demasiado cargado, que llega a incluso hasta como a cansar la vista, ¿no? Sí, es que a mí, bueno, ahora recuerdo una anécdota que me platicaron una vez, que una persona llegó y que no pensaba que esto era México, esperaba ver caballos, burros... Gallinas por todo. Los hombres con sombrero, bigotones, panzones... Bueno, es un bigotón, pero... Bueno, bigotón y panzones... Bueno, panzones sí hay, bigotones también, pero... Pero, o sea, que todavía andamos en caballos. Ajá, sí, sí. Y nosotras con nuestra espalda. Es una lástima, es una lástima que esta chica haya usado este atuendo, teniendo una imagen muy bonita, que se me hace que tiene un rostro angelical y tiene una imagen muy limpia, ¿no? Muy bonita como para haberle podido sacar un mejor provecho. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra actriz que realmente no podemos cambiar mucho porque su estilo es Elena Bonham Carter, que, bueno, ella se caracteriza, ¿no?, por este gusto a no peinar su cabello o al maquillaje bastante dramático y descuidado, pero se le agradece que, bueno, por lo menos en el vestido no quiso hacer uso de sus extravagancias, ¿verdad? Que de ella se hubiera esperado ahí el pájaro con las alas abiertas y los colores un poquito extraños, yo creo que eso le ayudó para solo enfocarnos en lo mal que está su cabello. Oye, el vestido está muy bonito, está muy, muy, muy lindo el vestido y hasta se ve cómodo en cierto punto, pero sí, pues, ¿qué le cuesta? No, no, no es necesario que se hagan los bucles ni nada, o sea, nada más, pues, un cepillito, ¿verdad?, todo así como que de desarmarañarse un poquito el cabello y nada más. Esto es lo que les mencionaba hace unos momentos, ¿no?, de que algunas actrices creo que se llevan sus personajes a la vida diaria, ¿no? O más bien topan sus personajes que las representan. Sí, que les va tan bien, ¿no? Esta era la que hacía la Reina Roja, ¿no? Sí, de corazón. Y casi todos los personajes que ha realizado sí son como de loca y, bueno, por eso se presentó también en esta ocasión. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a Laura Carmichael con este diseño que ya habíamos visto en otra ocasión y, bueno, si fuera un espectacular vestido, este, bueno, se vale no perderse la oportunidad y repetirlo. Está bastante interesante en su imagen y cómo se van mostrando, si logran apreciar bien los rostros que van mostrando en los diferentes colores que se juntan ahí. Pero, pues bueno, o sea, para un evento de esta calidad van a premiar el cine independiente que, bueno, cada vez está agarrando más fuerza porque ir así. Así es. Así es. Bueno. Pues... Va como una posada, ¿no? Así. Va como un evento demasiado sencillo. Sí. Pues una posadita así de trabajo. Te diré, yo he visto en posadas mujeres más elegantes. No, pero porque es la... Sí. Pero una posadita así con tus amigas de la prepa, una cosa así. Una reunión. Una reunión, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos, Mica? Bueno, tenemos a Marion Cotillard que, bueno, fue de las que más acertó en los vestidos porque este Christian Dior, la verdad, está bastante lindo. Pero sigo insistiendo en esta actriz que le falta fuerza, le falta algo. Y si hubiera recogido su cabello en esta ocasión, aunque lo quiso estilizar muy lindo, me hubiera encantado. Yo creo que era como el toque que le faltaba para resaltar aún más. El vestido está padrísimo. Sí. Me encanta, me encanta el vestido. Y a pesar de ser negro, bueno, pues tiene sus toques que lo hacen diferente. Y, pues sí, también, ¿qué le cuides? Pues, miren, de lo que nos has presentado, esposita, tengo que ser honesto, de todo lo que nos has presentado, yo creo que esta ha sido hasta ahorita la mejor opción. Sí, la verdad, sí. Y con esa nos vamos a quedar, ¿eh? Ya no hay más. De plano. Sí, porque vamos a terminar también mal. ¿Sabes qué pasa? Que yo en esta imagen veo mucha elegancia, veo seguridad, incluso veo hasta sensualidad y hasta cierto punto seguridad de esta actriz. Que también me sorprende porque esta actriz no suele usar este tipo de atuendos. Generalmente es como demasiado más sencillo. Y no, se ha arriesgado, pero le falla de una manera. Me sorprende que sea, ¿no? Que lo haya, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Si es que si la ven, salúdenla. Felicítenla, de nuestra parte. Bueno, ya para terminar tenemos a Sours, Ronan, con este Burberry, que la verdad también, o sea, tiene una riqueza en detalle, la mezcla de colores que se logran apreciar muy discretamente, que le dan mucho brillo, pero el vestido está de espanto. Y esas plataformas que no terminan de ayudar, ¿verdad? El vestido, el maquillaje, el peinado, los accesorios. Bueno, no la quise arruinar tanto. La pose, la actitud. Jole. Nada. Pues mejor vamos a ver otra imagen. Mira, ahora sí que, ahora sí que. Nada, nada. Nada, nada. Nada, 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 nada. Yo creo que, es que vuelvan a decir, no tienen ganas. No salgan. No salgan. Fue en Londres, ¿verdad? Sí. Imagínate. Imagínate Londres. Donde puedes, donde puedes lucir, hay de todo, hay luego de las, las casas de moda y hay por mucho de dónde escoger. No, hasta da coraje. Ay. Ay. Ya sabía que te ibas a enojar. Bueno, es una lástima. ¿Qué más, mija? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más quieres llegar el día de hoy? Bueno, tengo un saludito muy especial porque el día de hoy está cumpliendo años una amiga, Janine Letanel Baca Ochoa, que, amiga, te mando muchos besos. Espero que este día sea muy especial para ti, te quiero mucho y el jueves nos estaremos viendo para festejar tu cumpleaños. Así. Amiga. Muchas felicidades. Felicidades, felicidades. Va, el otro. Muchas, muchas felicidades. Oye, antes de irnos, quiero aprovechar para decirles a estas dos hermosas mujeres que tengo aquí y lo quiero hacer público, que las quiero mucho, las quiero mucho a las dos y que me siento muy, muy afortunado. Bueno, soy una persona muy afortunada y bendecida de poder tener no solamente dos mujeres bellas a mi lado, sino también de corazón, con un corazón transparente y noble, que hoy en día, bueno, pues no es fácil de encontrarlas. Las quiero mucho y pues quiero aprovechar este momento que hay que aprovechar este momento, el presente. Ay, ya. No, no va a llorar, pero hay que aprovechar el momento y el presente. Sí, el presente es hoy. Me latió hacer este momento. Y también quiero aprovechar este momento para mandar un saludo de parte de todos nosotros para la señora Rosy, para Rosy González también y para Soledad Sayas. Pues muchísimas gracias, Soledad Sayas y Rosy, muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias. ¿Vamos a dar una vuelta, Mica? Pues vamos. ¿Quién la...? Pues nos vamos los traigo. Sí, vamos, pues vamos. No, yo aquí los espero, yo aquí les cuido. ¿Por qué los traigo? No quiere, ella no quiere. No, no, no. Ella no quiere. Ya la conoces, pues ya sabes cómo es. Pues ya saben. Mija, ¿quién la viste a usted? Liverpool. ¿Liverpool la viste? ¡Ay! Qué bonito que la viste. Bueno, ahorita venimos, nos encargamos el sangarro. Aquí se los cuido.